Hola protones, en este vídeo vamos a hablar acerca de cómo saber cuál es el impacto ambiental de un producto o de una instalación a lo largo de toda su vida útil. Hablaremos, como ya te podéis imaginar, acerca de los análisis de ciclo de vida. ¿Qué es un análisis de ciclo de vida? ¿De qué fase se compone? ¿Cuáles son las normas que lo regulan? Descubre todo esto y mucho más en Sígueme la Corriente. Sígueme, electrón con electrón, Sígueme la Corriente, suscríbete y sé mi protón. Los análisis de ciclo de vida son una herramienta utilizada para evaluar y para comparar el impacto ambiental de un producto o de un servicio a lo largo de todo su ciclo de vida. Evaluar, porque así sabemos qué impacto tienen, y comparar para poder elegir entre un producto u otro. Y cuando hablamos de todo su ciclo de vida nos referimos a eso, desde la extracción de las materias primas hasta su eliminación final. Estos análisis tienen por objetivo identificar las principales fuentes de impacto ambiental de un producto y también dar información valiosa para después poder tomar ciertas decisiones en la gestión ambiental. Todo esto, evidentemente, acaba redundando en la sostenibilidad. Vamos hacia desarrollos sociales cada vez más sostenibles y desarrollos tecnológicos, idealmente, también cada vez más sostenibles. Imagina un aerogenerador, por ejemplo. Está claro que durante su funcionamiento no emite gases de efecto invernadero, no contamina directamente, como sí ocurre en el caso de una central térmica. Ahora bien, no por eso podemos decir que su impacto ambiental sea nulo. Todos los productos o instalaciones tienen una serie de fases que deben ser consideradas, desde la misma extracción de la materia prima que los compone, hasta que son desmantelados y reciclados después de toda su vida útil. Y cuando hablamos de impacto ambiental, hablamos también de que este impacto no solamente se da en forma de emisión de CO2, sino que puede haber muchos indicadores diferentes para la evaluación de ese impacto. El objetivo de un análisis de ciclo de vida es conocer el impacto completo de ese producto, teniendo en cuenta la extracción de materias primas, el procesado de los materiales, la fabricación del producto, su distribución, su uso y el fin de su vida. Y esto es aplicable a lo que sea, el aerogenerador del que hablábamos, el coche con el que te desplazas o el dispositivo desde el que estás viendo este vídeo. La comprensión detallada de los impactos asociados a todas esas actividades será la que desvele cuál es el impacto total de un producto y de qué manera podemos reducirlo. Los análisis de ciclo de vida se realizan en cuatro etapas principales. Objetivos y alcance. En primer lugar, comenzamos con la declaración del objetivo y el alcance del estudio. El objetivo y el alcance deben ser coherentes con la aplicación prevista del análisis de ciclo de vida, e incluye información técnica, como por ejemplo la unidad funcional, que es la unidad de referencia a la que vamos a referirnos para poder escalar los resultados de este análisis de ciclo de vida. Es necesario también definir otros elementos, como los límites del sistema o las hipótesis empleadas. También se tendrá en cuenta en este paso la definición en sí misma del propósito del estudio, cuáles son sus objetivos, la identificación del producto, proceso o actividad de interés y la identificación también del uso que se le va a dar al estudio y de cuáles son las suposiciones clave para aquella información que no hemos sido capaces de obtener. Inventario. En esta etapa se recopilan datos sobre las emisiones, el uso de recursos y otros impactos ambientales y sociales del producto durante cada una de las fases de su ciclo de vida. Evaluación. Esta es una etapa en la que ya se analizan los datos recopilados en la etapa de inventario para determinar cuál es el impacto ambiental del producto. En este punto es en el que vamos a coger toda la información que tenemos y las suposiciones que hemos hecho y vamos a meterlo en la coctelera para ya sacar los resultados de impacto ambiental de nuestro estudio que nos permitirán después interpretarlos y evaluarlos. Interpretación y propuestas de mejora. En esta etapa ya se interpretan los resultados del análisis de ciclo de vida y se van a determinar las principales fuentes de impacto ambiental del producto. En este punto también se proponen medidas para la reducción de los impactos detectados. Los análisis de ciclo de vida son especialmente útiles para evaluar el impacto ambiental de los productos y servicios que tienen alto impacto o que están sujetos a regulación ambiental como pueden ser los productos químicos, los productos electrónicos, los vehículos, tecnologías como los transformadores, más directamente relacionado con nuestro ámbito, etc. Además, estos análisis también son útiles para evaluar el impacto de proyectos o de instalaciones más complejas, como puede ser efectivamente el caso de un parque eólico, de subestaciones eléctricas completas o de cualquier tipo de central térmica, por ejemplo. Los productos tecnológicos como teléfonos móviles, ordenadores y dispositivos de almacenamiento de datos suelen tener un ciclo de vida relativamente corto y pueden generar un alto impacto ambiental debido a su producción y eliminación. Los análisis de ciclo de vida pueden ayudar a las empresas a identificar las principales fuentes de impacto ambiental de estos productos y a desarrollar estrategias para reducirlo. Por ejemplo, este tipo de análisis se puede utilizar para evaluar el impacto y la producción de dispositivos electrónicos en el consumo de energía y uso de recursos, así como también para identificar posibles problemas en la cadena de suministro. Por otro lado, en el caso de instalaciones más complejas de ámbito eléctrico, como son las centrales eléctricas, los análisis de ciclo de vida también tienen un papel esencial, precisamente porque tienen mucho impacto ambiental. Las centrales eléctricas son instalaciones industriales que se utilizan para generar electricidad a partir de distintas fuentes de energía, como combustibles fósiles, energía nuclear o energías renovables. Estas instalaciones suelen tener un impacto ambiental significativo también, debido a la producción y el transporte de los componentes, así como también al consumo de energía en su fabricación y a los residuos generados durante su funcionamiento. El análisis de ciclo de vida de una central eléctrica es una herramienta muy valiosa para evaluar el impacto ambiental de esta instalación a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción de estas materias primas que necesitamos para fabricarla, hasta su eliminación final. Este análisis puede ayudar a identificar las principales fuentes de impacto ambiental de la central y a desarrollar estrategias para reducirlo. Veamos qué tipo de actividades se harían para este ejemplo en cada una de las etapas del análisis de ciclo de vida. Siguiendo este ejemplo, en la etapa de inventario del análisis de ciclo de vida de una central eléctrica, se recopilan datos sobre las emisiones, el uso de recursos y otros impactos ambientales de la instalación durante cada una de las fases de su ciclo de vida. Esta es la recopilación de datos. Estos datos pueden incluir información sobre el consumo de energía en la extracción de los materiales que la componen o en la fabricación del producto, el uso de recursos, las emisiones de gases de efecto invernadero en todo ese proceso, también en su vida útil, los residuos generados durante la producción y el funcionamiento de la central, etc. Esto es recopilación de todos los datos. Luego, en la etapa de evaluación del análisis de ciclo de vida, se realizan los análisis de los datos recopilados en la etapa de inventario para determinar el impacto ambiental de la central. Esto puede incluir la evaluación del impacto en el consumo de energía y el uso de recursos y también el impacto en el cambio climático y la calidad del aire. Luego viene la etapa de interpretación del análisis de ciclo de vida. Una vez tienes los resultados, se interpretan y se determinan las principales fuentes de impacto ambiental de la central. Esto puede incluir la identificación de las fases del ciclo de vida que específicamente están contribuyendo en mayor medida a ese impacto producido por la instalación. Y luego, finalmente, en la etapa de mejora del análisis de ciclo de vida, se van a proponer medidas para reducir ese impacto detectado y poder mejorar el impacto global de esa instalación a lo largo de su ciclo de vida. Estas medidas pueden incluir la utilización de tecnologías más eficientes, energías renovables en lo que viene siendo el proceso de fabricación, la implementación de sistemas de gestión ambiental. Puede haber una diversa variedad de medidas. Evidentemente, estas son muy generales porque es un ejemplo específico que estamos inventándonos ahora. Pero, cuando analizas en profundidad cualquier caso de estudio, puedes encontrar distintas fases del proceso de fabricación o de uso, etcétera, que mejoren en total el impacto de ese servicio, de ese producto, de esa instalación. Pero, claro, cuando hablamos de impacto ambiental, no solamente nos referimos a emisiones de CO2, como mencionábamos al principio. Existe toda una serie de indicadores de impacto ambiental que deben tenerse en cuenta para la cuantificación del impacto de cualquier producto. Algunos ejemplos comunes de indicadores de impacto ambiental incluyen la contaminación del aire y del agua, la degradación del suelo, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. Estos indicadores pueden ser utilizados tanto para evaluar el impacto a corto plazo como a largo plazo, y pueden ser medidos a nivel local, regional o global. Es importante tener en cuenta que, en términos globales, si hablamos acerca del impacto ambiental de nuestra especie, no siempre es fácil de medir este impacto, y puede ser influenciado por factores como el tamaño de la población que consideremos o la intensidad de la actividad humana. Pero cuando nos referimos a un producto, sí que podemos estandarizar el proceso de medición de este impacto. Para que los resultados de los análisis de ciclo de vida sean comparables entre sí y estén representando adecuadamente la realidad a la que se refieren, deberemos basarnos en normas y estándares internacionales que guíen nuestros estudios, de tal forma que tenemos un marco global para desarrollar los distintos análisis de ciclo de vida y, de esta forma, poder llegar a resultados comparables entre sí. Si yo tengo un transformador y otra empresa tiene un transformador, debemos tener un mismo método para calcular nuestro impacto, de tal forma que nuestros resultados puedan compararse. Existen varias normativas internacionales que regulan los análisis de ciclo de vida, y algunas de las más conocidas son las siguientes. ISO 14.040. Esta norma establece los principios y requisitos generales para realizar análisis de ciclo de vida. El objetivo de la ISO 14.040 es dar un marco consistente y transparente para poder hacer análisis de ciclo de vida, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y la toma de decisiones responsables desde el punto de vista ambiental y social. Los contenidos de la ISO 14.040 incluyen los principios y los requisitos para la realización de un análisis de ciclo de vida y también las guías para la interpretación de sus resultados. También incluye alguna información sobre cómo seleccionar el ámbito del análisis de ciclo de vida y cómo definir y evaluar el impacto ambiental de un producto a lo largo de su ciclo de vida. Luego tenemos, de manera complementaria, la ISO 14.044 y aquí se establecen requisitos específicos para hacer un análisis de ciclo de vida, además de dar guías también para la interpretación de sus resultados. Dicho así, es bastante parecida a la anterior, pero la realidad es que se complementan entre sí. En la primera se comienza a introducir el marco a partir del cual haremos análisis de ciclo de vida y en esta que estamos viendo ahora tenemos por objetivo promover la sostenibilidad ambiental y la toma de decisiones responsables, pero a un nivel un poquito más avanzado. Los contenidos de esta norma incluyen requisitos para la realización de análisis de ciclo de vida y análisis para la interpretación de sus resultados, así como también información sobre cómo evaluar el impacto ambiental y cómo utilizar los resultados del análisis de ciclo de vida para promover la sostenibilidad ambiental. En la actualidad cada vez es más necesario desarrollar modelos de producción sostenibles debido a los impactos negativos que la población y el consumo irresponsable tienen en el medio ambiente y en la sociedad. Los recursos naturales son limitados y su explotación masiva puede tener efectos negativos a largo plazo en el ecosistema y en la calidad de vida de las personas. Además, la producción y el consumo irresponsables pueden contribuir a la emisión de gases de efecto invernadero, lo que puede tener consecuencias graves en el cambio climático. Por tanto, es esencial desarrollar modelos de producción sostenibles que permitan reducir el impacto ambiental de la producción y del consumo de energía, de productos, de servicios, etc. y que promuevan la conservación de los recursos naturales y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos modelos deben ser respetuosos con el medio ambiente y con la sociedad y deben buscar la maximización del bienestar humano a largo plazo. Desarrollar modelos de producción sostenibles también es importante para garantizar la viabilidad económica a largo plazo de las empresas y el bienestar en general de la sociedad. Al usar los recursos de manera más eficiente y reducir el impacto ambiental y social, es posible minimizar también los costes a largo plazo y aumentar la competitividad de nuestras empresas. Además, promover la sostenibilidad y la responsabilidad ambiental de las empresas puede mejorar también su reputación y su imagen pública y esto también atraerá a más clientes e inversores comprometidos con la sostenibilidad. Los análisis de ciclo de vida son una herramienta valiosa para evaluar el impacto ambiental y social de los productos y servicios a lo largo de todo su ciclo de vida, como hemos explicado. Existen varias normas internacionales, como hemos visto, que regulan la realización de estos análisis y nos dan marcos de interpretación para sus resultados. Al identificar las principales fuentes de impacto y proponer medidas para reducirlo, los análisis de ciclo de vida pueden ayudar también a las empresas para mejorar esa sostenibilidad y para tomar decisiones más responsables desde el punto de vista tanto ambiental como social. Este vendría a ser un resumen de los puntos clave y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante para descubrir qué son los análisis de ciclo de vida, cómo se aplican y también para conocer cuáles son algunas de las normas de referencia que los regulan. Deja por aquí abajo en los comentarios qué te ha parecido este vídeo. ¿Se te ocurre algún sector en especial o algún tipo de productos para los que analizar su impacto sea particularmente relevante? Para descubrir más contenidos como este, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita para ser notificado con los próximos vídeos del canal. Además, si te ha gustado este vídeo, no te olvides de darle al like para que YouTube también lo recomiende a más personas. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por seguir este canal y muchas gracias por compartir sus contenidos. Para más energía y electricidad, nos seguiremos viendo por aquí. Sígueme la corriente.